Bueno, el trabajo de la izquierda es un autorretrato, aún no está terminado. Está en el proceso, ya falta poco, pero es un autorretrato de mi persona y este otro es un retrato de mi padre cuando él vino a Estados Unidos a los programas Bracero que conocemos, a los 19 años, entonces en los 40. Y estoy haciendo una referencia puesto que solamente él y yo de la familia hemos venido fuera de la tierra. Pero él llegó a California y nunca vino a este lado del país. Estuvo nada más en la costa trabajando, los traían como acarreadores, piscadores de algodón, de naranja, manzana, por todas las cosas. Entonces, estoy haciendo esta referencia, pero aún no está terminado. Sí, están sobre tela, es acrílico. En algún momento voy a tener una exposición con personajes así, que serán 20 diferentes imágenes de personas importantes para mí y para la comunidad. Muy bien. Están grandes. Estos, me imagino, va a ser muy difícil para poderlos llevar a algún lugar y exponerlos, ¿verdad? Bueno, sí. Sí, no creo, porque si les pusiera un bastidor sí sería difícil, que no cabrían en la puerta, pero lo que hago es enrollarlos y montarlos donde los llevo, donde los voy a instalar. Pues de esa manera es muy práctico. Sí, sí se molestan un poco a restarlos y montarlos en todas partes, pero mientras no haya un sitio específico para que quede un tiempo, pues no se mueven. Y ya cuando se necesita un espacio se le pone un bastidor para su exhibición. Se me viene la idea quizá para el tiempo bueno, viene primavera, el verano, hacer una mesa de cristal al aire libre y ahí poder llevarlo a su obra para que la gente lo conozca. Sí, esa es una de las ventajas de este tipo de trabajo que a veces los he llevado a escuelas donde los juego y los ven los estudiantes o festivales también, festivales al aire libre. No estos, pero otros sí, los he colocado como fondos para actividades y hacer germeses, cosas así. Porque creo que el arte debe estar en la calle, donde está la gente. Bueno, sí, hay lugares donde se deben guardar, pero yo creo que el arte debe estar más en convivencia con la gente. ¿Por qué los colores fuertes? Bueno, este es algo que aprendí aquí en Chicago, algo que aprendí a pintar aquí en Chicago con los colores fuertes. Ese es algo de lo que hablaba Román en un momento dado del movimiento chicano. En México yo vi una exposición que llegó a la Universidad Autónoma de México, del Museo del Chopo, y era precisamente una muestra de arte chicano. Y en ese tiempo nunca imaginé que iba a venir para acá. Y eso me impactó, los colores que usaba. Y esa es una característica del arte chicano, que son colores muy fuertes. Y me han preguntado muchas veces acerca de esto, y yo digo, yo no sabía por qué. Pero me he enterado poco a poco de que uno refleja, pues ya lo trae uno en la sangre, uno refleja o quiere buscar los tonos, los colores, de las papayas, de las sandías, de la fruta que es, que come uno sabrosa allá en, sí, en cada lugar tiene sus, produce sus propias frutas y flores. Entonces ese es un anhelo de tenerlo cerca, esos colores, cosa que aquí no se da. Aquí se da, come uno una manzana, está verde o no está madura, la fruta que viene de nuestros países también, está, come uno verde, sin sabor. Entonces creo que es a través de esa búsqueda de la esencia de lo que uno ya conoce, aunque no haya estado allá. Como decía Román, él nació aquí, pero en la sangre trae esa vivencia, trae esa búsqueda. Y por ejemplo, se me pasó decir, quería mencionar, Román es de los escultores de adeveras, no marca patito, es de los de adeveras, porque él es de los que agarra los cinceles y los magos y se pone a darle a la piedra. En este caso dijo, ok, es una obra que con una navajita ahí se le fue dando tranquilo. Ok, pero en su taller es monumental, es gigante y tiene bloques de piedra, de cantera, de lo más difícil para trabajar. Ahora ya se ayuda un poco con la herramienta moderna, pero yo me recuerdo cuando solo se enseña a puro golpe de, vamos, sudando y sudando. Pero por eso digo que es de los de adeveras, porque ahora aprovecha la tecnología y eso, pero bueno, pero en esencia digo que los colores vienen porque uno ya los trae y los busca y quiero uno reflejar, aquí el clima está gris afuera, ahora está gris. Ese es el azul del cielo, ese color de gris. Para los dos el azul del cielo es el azul que está ahí en el cartel de las mariposas viajeras que tenemos aquí en frente. Ese es el azul real, nuestro azul de nuestros países. Entonces, eso es lo que uno busca y eso es lo que quiero más pensar. El nórdico siempre presenta un azul muy teme, muy pastel, como hablábamos con la compañera ecuatoriana, que le gustan los colores fuertes y hablábamos en ese detalle. Entonces, eso es lo que buscábamos, con los colores expresar nuestros sentimientos, pero expresar de dónde venimos en cierta manera y lo que nos hace falta. Excelente, excelente. Maestro, gracias por su lugar, por su sabiduría, por su arte. Estamos contentos aquí en Mesa de Cristal compartiendo un programa especial con los artistas por el Día del Amor y la Amistad. A mi lado, una bella mujer de alma de artista, soñadora, está haciendo historia en la ciudad de Chicago, su obra muy reconocida, iniciadora de mujeres pintoras mexicanas. Es para mí un placer tenerla aquí en esta programación que es de ustedes, Mesa de Cristal, quien ha venido a compartir su experiencia, su pintura, su arte y también nos trae sus cuadros para que conozcamos un poquito de este arte. Bienvenida y naturalmente. Me gustaría que el cuadro lo pasen para que más o menos nos vaya narrando. Primeramente, bienvenida. Esto es Mesa de Cristal. Alma Domínguez, ese aplauso para el artista. Bueno, ya me presentaron a Alma Domínguez. No esperaba esta introducción, me da un poquito de pena que díganle eso, pero bueno. Bueno, este es un trabajo que realicé para una exhibición en la que me invitaron Héctor Duarte y Fer Villalobos, que se llamó 13 Bactún, fue precisamente por eso de que el supuesto fin del mundo o algo así que iba de las profecías mayas, que en realidad es más bien como el final de una época, una era y el regreso de otra. Fuimos tres de los artistas invitados y cada quien hizo una representación de lo que significaba para cada quien es 13 Bactún. Yo en mi caso elegí hacer la pintura de una mujer. En este caso es... Lo de 13 Bactún es parte de la cultura y la tradición maya que tenemos históricamente en México. Esta es una mujer maya y lo que viene a ser el fin de una era y el principio de otra es una mujer serena que está confiada en la celebridad de sus ancestros. Este es un relieve maya, prehispánico. Y pues este es el símbolo de 13 Bactún. En las piedras podemos ver en maya las palabras mujer, fuerza, inicio, término y florecer, libertad también. Entonces es un poco lo que para mí significaba el 13 Bactún, terminar un ciclo y empezar otro, pero en realidad es una mujer contemporánea maya serena y tranquila. Y bueno, ese es el trabajo que traje ahorita. Ahorita mencionaron lo del grupo de pintoras mexicanas. Estoy muy contenta porque ahorita tenemos aquí una exhibición en Casa Michoacán que se llama Viajeras. Es la primera vez que tenemos como grupo una exposición itinerante. Llego primero aquí a Chicago. es una colección de 70 mariposas que realizamos las compañeras del grupo sumándonos al proyecto de Héctor Duarte de mariposas de sus migrantes que tiene en Cabrio. Y es un proyecto muy bonito. No sé si mencionaste algo de eso. ¿Es la oportunidad, por favor? Bueno, Héctor, en su lugar natal, Cabrio de Guadalupe, Michoacán, realizó un mural hermoso, grandísimo, en el centro del pueblo, donde están representadas flores, amapolas, donde están saliendo mariposas que vienen a representar a los migrantes que salen del pueblo de origen buscando una mejor salida de vida para ellos y para sus familias. Entonces, no se quedó ahí el maestro Duarte, sino el que quiso expandir más lo que sí era el mural. Y estuve invitando a pintores a que realizaran mariposas, pintores de diferentes lugares de México y de Estados Unidos, y para instalarlas en las casas y los establecimientos de Cabrio. Bueno, entonces iba a ser un... yo lo veo como un tipo de instalación gigante, hermosa. Y nos invitó a participar al colectivo. Les comenté a las compañeras del grupo. Por aquí está Clavechal, otra de las compañeras que está participando en este proyecto. Y nos sumamos 75 mariposas, 5 se quedaron rezagadas, pero van a llegar a México porque llegan aquí a Chicago. De aquí viajan a México, que se van a exhibir en dos espacios en México, en el Centro Cultural Juan Rulfo y en el Foro Cultural de la CEP. De ahí se van a Pascuaro, en la Galería de la Llorona. Y de ahí se van a la Casa de la Cultura de Zamora, Michoacán. Van a andar viajando mucho, ¿no? Ya para llegar finalmente a lo que es Cabrio de Guadalupe, que ahí se van a quedar ya permanentemente. Les recomiendo que si no han visto la exhibición, se den una vuelta porque ya nada más va a estar ahí una semana. Y pues es una colección que vale la pena ver. Vienen mariposas, la mayoría son de México, pero vienen mariposas de compañeras del grupo de Canadá y de Italia y pues de diferentes lugares de aquí a Estados Unidos. Cada quien con su visión de la migración y cada quien con su estilo propio, técnicas, tamaños, está. Es una colección muy variada, muy rica y ojalá tengan la oportunidad de verlo. A ver aquí les... ¿Para echar otra de las compañeras del grupo? Hola, ¿cómo están? Yo soy Claudia y pues nada, aquí también les comentamos de la exhibición que vamos a tener para marzo 9 del Día de la Mujer en Cane, Ciudad de México. Bueno, pues ya después les daremos más información sobre cuándo el tiempo va a estar y cuándo empieza. Entonces, pues... Les aplausos para los artistas. Creo que a las mexicanas, vamos a la pista. Gracias.